¡Hola! ¿Qué tal creativos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una mariquita o catarina, la decimos en México, en porcelana fría. Empezamos con el tutorial. Vamos a tomar una bolita de unicel o tergopor, creo que la llaman en otros países, de más o menos 3.5 centímetros y la vamos a cortar por la mitad con un cúter. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esas cucharas medidoras y voy a poner la porcelana fría ahí adentro y luego voy a insertar la mitad de la bolita de unicel que previamente corté y voy a quitar el exceso. Esto es para que me dé la forma pero no gastar tanta pasta. Ya ahí pues, yo la hice en ese tamaño que es de 3.5 centímetros, es con la cuchara más grande, ya ustedes pues si la quieren hacer más pequeña pues sería con otra bola de unicel más pequeña. Quitamos el exceso y aplanamos para que nos quede lisita. Ahora voy a desmoldar. Ahí previamente yo le puse a la cuchara, le puse crema para que no se pegara. Le pueden poner también aceite de bebé o vaselina. Ahora vamos a marcar, yo en este caso lo voy a hacer con una aguja grande, voy a marcar a la mitad. Esto es para darle forma a las alas de mi catarina. Y voy a marcar un poquito más en uno de los extremos que me quede como que más grande la marca y me voy a ayudar de un acocador de la parte de atrás. Vamos a hacer otro estilo de catarina diferente, pero esta la vamos a hacer sin la bola de unicel. Vamos a hacer una bolita y vamos a darle forma con la palma de la mano. Y también vamos a marcar a la mitad, vamos a hacer lo mismo que la otra. Para lo que es la catarina grande le voy a hacer una carita, entonces con porcelana fría con or carne voy a hacer una bolita y presión. Ahora voy a tomar una bolita en color negro y con un acocador le voy a dar esta forma y voy a poner pegamento blanco y ahí voy a pegar la bolita de color carne que había hecho anteriormente. Pero la voy a dejar, la bolita de color carne la debí de haber dejado una hora que secara para que no se me deforme. Ahora con alambre galvanizado voy a hacerle las antenitas y las voy a pegar con pegamento blanco. El calibre del alambre creo que es 24 o 22. Y pego la cabecita con pegamento blanco. Ahora le voy a poner la cabecita a la otra catarina más pequeña. Y aquí voy a usar un acocador para darle forma a la boca. Si no tienen pueden usar la mitad de un popote. Y le ponemos las antenitas también. Ahora le voy a pegar las bolitas en lo que es el cuerpo de la catarina. Y pues voy a... yo las voy a poner igual de un lado y de otro. Y voy pegando con pegamento blanco. Y pues voy a pegar las bolitas en lo que es el pegamento blanco. Y pues voy a pegar la otra catarina. Y pues voy a pegar las bolitas en lo que es cuando está. Y pues voy a pegar las bolitas. y ahora le pongo las bolitas a las antenas y voy a hacer lo mismo con la otra catarina con la otra catarina ahora voy a marcar los ojos con un acocador y le voy a poner dos bolitas blancas para hacer lo blanco de los ojos y dejamos secar antes de ponerle los ojitos ya que está seco aquí voy a marcarle unas chapitas y marco los ojos con pintura acrílica negra y los ojos con pintura acrílico Y marcamos los detalles en blanco. Y bueno, así es como nos quedaría. Ahí tienen dos opciones de catarinas, ya sea si lo quieren hacer con la bolita de unicel o nada más así, lo pueden usar para llavero, como portanotas, por ejemplo el grande, el de la bolita de unicel. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, por favor regálame manito arriba y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!